Alirio López, integrante del Consejo Rural de Cali, lleva 19 días acampando a los alrededores del Consejo de la Ciudad. Reclama el derecho que tiene su comunidad de vivir dignamente. No permite la adecuación ni la entrada de insumos como cuyes, gallinas, caballos, vacas dentro del Parque Farallones. Líderes cívicos del corregimiento Pichindé, Pance, Andes, Leonera y Villa Carmelo, ubicados en el Parque Farallones de Cali, se reunieron esta mañana con la gobernadora Dilian Francisca Toro para buscar salidas a la problemática que afecta a más de 12.000 personas. Una resolución, la 0193, donde nos impide tener cualquier tipo de animales domésticos en nuestros territorios. La mandataria, después de escuchar a los líderes sociales, propuso redactar una carta dirigida al Ministerio de Agricultura del gobierno de Iván Duque, con el fin de buscar salidas a la situación que afecta desde hace meses a la comunidad rural. Para que podamos darle una transición a estas comunidades, que estas comunidades puedan hacer lo que realmente es permitido para que cuiden el medio ambiente, porque aquí es fundamental el desarrollo, pero sostenible. Agradecemos de verdad la participación efectiva de la doctora Dilian en este proceso, de habernos abierto este espacio. El Parque Farallones se extiende a los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura. Habitantes y campesinos de la zona están dedicados a la siembra de fríjol, arveja, lechuga y zanahoria.